Para todas nuestras princesas que quieran tener como amantes algún rayo de oro, aquí estoy mi amor. Música No me fijas ni me mientas, te lo pido por favor, que simplemente con mirarte se agiganta mi dolor, porque tienes un amante y yo sé que esa es la verdad, esa pena me castiga cada día al despertar. Amor de amantes Es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir, ya no te puedo compartir Sí, sí Amor de amantes Y rey de oro Solo por ti Esa aventura absurda que hoy te llena de emoción Ya pronto verás que todo fue simplemente una ilusión Y al verte arrepentida hacia mis brazos correrás Pero hoy será muy tarde y será tiempo de llorar Amor de amantes Amor de amantes Es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Amor de amantes Amor de amantes Es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Amor de amantes Amor de amantes Es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir Ya no te puedo compartir ¡Ay, qué bueno!